Tras el informe emitido por parte de la Dirección General de Aviación Civil sobre la pista del aeropuerto Mariscal Amar, el director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria, Fernando Arteaga, señaló que se le va a dar inicio inmediatamente a las sugerencias realizadas en este oficio. Ratificarles oficialmente que el oficio lo vamos a dar el trámite pertinente, vamos a inmediatamente ejecutar las acciones que correspondan para la brevedad posible, superando cualquier problema técnico, económico, financiero que se pueda presentar, realizar las acciones conducentes y urgentes para que los cuencanos, todos los cuencanos, no sigan con esta situación de una operatividad a medias del aeropuerto. Las recomendaciones que se han realizado son básicamente iniciar con los estudios y construcción de sistemas de drenaje, además del recapeo de la pista. En definitiva se recomiendan dos cosas, el realizar los estudios y construcción de los sistemas de drenaje y comentarles de que los estudios ya los tenemos realizados, es decir, ya hay trabajo adelantado. Y luego el recapeo total de la pista es cuestión de dos días que con el equipo técnico y con el apoyo de la corporación municipal definamos los tiempos que tomaría esto, ustedes comprenderán que un recapeo significa retirar la base asfáltica que se encuentra en este momento, retirarse material y reponer por nuevo material con una nivelación adecuada. Por su parte Teodoro Montesinos sostuvo que la corporación municipal colaborará con todo el apoyo para las gestiones que se van a realizar en la terminal aérea. De parte de toda la corporación municipal, a través de las direcciones, de las empresas, le damos todo el apoyo a la gestión que se va a realizar para que definitivamente se arregle el tema que se ha venido discutiendo por largos días de esta semana, en la anterior, con respecto al aeropuerto. Andrés Calderón, Unción Televisión.